Música Lo metes ahí la mano Que no te hace nada coño Me muero y hago así ¿no? Que no Muy buenas gente que tal Bienvenidos a Otra Aventura Pokémon Me acompaña Edu como siempre Y nos encontramos en Segovia actualmente Y bueno estamos yendo a nuestro destino real Antes de nada hemos hecho una pequeña paradita Cuéntanos un poquito a donde vamos a ir Cuéntanos algo ¿no? Pues vamos a ir a un enclave un poco mítico Que bueno vamos a creer un poco en la superstición Queremos a Snorlax y ya que no lo encontramos en la ciudad Vamos al Harmode Vamos a ver si lo encontramos en las profundidades de un cañón A ver a ver Lo veremos ahora gente en un ratillo Que todavía nos queda un poquito de viaje Bueno gente ya hemos llegado a nuestro primer destino Nos encontramos en el cañón Río Lobos Eso es Y bueno enséñanos un poquito el mapa ¿no Edu? Pues bueno tenemos aquí el mapa del cañón ¿vale? Estamos aquí en este parking Y vamos a ir andando por la senda del río Hasta la ermita de San Bartolomé Que detrás es nuestro objetivo ¿no? Que es la cueva de Snorlax Ojalá Ojalá Nos está esperando ahí Nos está esperando De momento está esperando bien Aquí no tengo conexión ni nada Y estoy rezando ¿sabes? A cada minuto que paso Porque este No, no que hay conexión Que hay conexión Ahora lo vamos a ir viendo Nosotros nuestro destino es subir Tenemos que ir por allí gente Y bueno pues en cuanto vayamos viendo cositas O lo iremos enseñando etcétera Y vamos a ver qué tipo de Pokémon Podemos pillar en este sitio Tampoco esperemos grandes cosas Aunque en un momento dado Si cae una Snorlax Ya nos hace Nos hace ya el viaje ¿no? Está guapo esto ¿eh? Nos ha jodido Bueno chavales Hemos llegado al final del cañón Nos tenemos que meter allí en la cueva ¿no Edu? Vamos a por él Vamos a ir Yo no tengo conexión Nada Edu sí que tiene Y me ha pasado la conexión a mí O sea Me estoy conectando a su móvil Estamos haciendo lo imposible Para capturar Lo que sea gente Como siempre Incienso en mano Aquí me marca un estario Un cáterpi Vamos a ver si hay algo Pero puede que dentro de la cueva haya algo A lo mejor no hay nada Pero algo empupeará seguro ¿Qué quieres tú? ¿Que me metas yo aquí? Ahí están tío Venga cójale Ahí está En la boca Que te pincha Mete la mano ahí visto Mete la mano Que no te pasa nada ¿Eh? Mete la mano Que no te pasa nada ¿Serpiente? Mira que Mira que Mira el culo de aquel cabrón Mira lo ves El culo de Mete la mano Mete la mano en la boca Aquí hay más que ahí tronco Ya pero mete ahí la mano Que no te hace nada Coño Me muerde algo así ¿No? Que no Que no te muerdes Pilla Que te calles Que te calles Al cangrejo Trae Emilio ven por aquí Si quiero cogerlo ven por aquí Espérate 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 Yo no lo veo Trae hombre Trae Ya está Puesto para ponerlo Ahí está Un RIP Móvil Ven que Emilio Atrápalo A ver si lo ves Emilio no lo voy a poner Tienes que verlo en medio Hostia Ya no ¿Lo ves ahí o no? Sí ¿Lo ves? Sí, sí, sí Mira yo veo a Vinito ahí ¿Está Vinito ahí dentro o qué? Mira pero ¿Ves a qué le di? Lo bueno es Pokémon ¿Qué es tu colega? Suave, suave, suave Sin tirar las manos Suave Suave Sin tirar las manos Ahí ahora ¡Diablo! No me jodas No te jodas No me jodas No me jodas No me jodas Venga hola No me jodas Esto impresiona ¿Eh? Joder vaya entrada Impresiona esto Lo más grande Y dice que dentro hay Murciélagos Y de todo Mira si están entrando No los oyes Hostia Estoy mirando hacia arriba Impresiona esto de cojones Eso está oscuro Es la hostia Vamos para adentro Vamos para adentro Me ha popeado un Magic A ti también Me ha popeado ¿Lo pillamos aquí dentro o qué? Vamos a pillarlo aquí Está guapísimo esto chaval Hostia se hace frío Aquí sabéis la cobertura En breve gente ¿Ha visto el eco? Hello Lo tengo aquí en el suelo Loco Casi sin conexión Tirando del wifi Hacemos lo imposible Que no se escape ¿Eh? ¿Tienes cobertura? Sí ¿Por qué me gritas? Porque me he ido lejos Está aquí al lado Me he ido lejos Ahí está al lado Bueno ya está atrapado Loco Aquí sale que ya no hay nada Vamos Vamos a meternos Aquí se irá la conexión En breve ya Pero es que esto es impresionante Ahí dentro no vais a ver Ni mierda Gente Mira para arriba Hostias Y tengo cobertura ¿En serio? Mira mira A mí me pone que no Estoy cheto estar Tengo que moviste Está con Joigo tú Que es la peor compañera del puto mundo Y va que flipas Yo ni Vodafone ni Orange Que estamos ya en la cueva Mira Apunta para allá La verdad Está increíble Mira 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 Voy a poner la linterna Ponla 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 Yo también Ya no te va el GPS Sabes Está flipando Estamos fuérisimo Está claro Aquí esto ya lo quitamos Hostias Esto me impresiona ¿Por dónde hay que meterse ahora tú? Por ahí No jodas Voy a escalar Cuidado Me da fail tú Que hay ¿Hay que escalar? Sí ¿En serio? Con los ha jodido Eso sabe buena Sabe buena Te eres tonto niño No, no, no Si lo único que quiero Es que me cojas el móvil Sujeta Dora la exploradora Es una novata a mi lado Mira 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 Papi Va a ser algo por ahí Yo no digo nada De que gilipollas No me cojones Todo esto para un Magikar Aquí lógicamente no hay conexión gente En una cueva ¿Dónde es ahora? Ah que no se puede ir a otro sitio No se puede salir Es solo de una dirección Pero vamos Ahí ya puede estar lloviendo fuego Que se está aquí Se está que te cagas En temperatura de puta madre Está brutal Mira tú Qué guapo ahí dentro Métete ahí dentro Sin saber lo que hay No tienes cojones Ahí Métete ahí Sin saber lo que hay He dicho Así no tiene gracia ¿Qué es eso? ¿Un pasadizo? A ver Ahora te sale un lobo aquí ¿Sabes? Nos metemos Hostia tú que hay por ahí Una polla Tengo una claustrofobia ¿Nos metemos o qué? Vamos Tira tira Vamos a meternos los dos Te encojones loco No me jodas Con chufa eh Por ahí Uy que susto Que era una sombra loco Dios Esto no sé si se estará viendo algo Pero Había pinturas rupestres Por ahí decían Es que claro Mira la cabeza tú Que he cagado Laís más loco No me jodas Aís me A mí me ha salido El incienso Cada vez pico Estaba grande El bicho ese Ojo Parece un saco patatas ¿Lo pillaré o no? Sí Mira me pone que no tengo conexión ¿Sabes? Me está vacilando Este no creo que se escape Ojito eh ¿Sí? Sí Que a mí se me va a escapar Venga ahí en la orilla Lo cazan la orilla Pero de qué cp es eso No sé tú Pero es que Estos son ¿Sabes? Son los fuertes aquí Son salvajes tío Están aquí sin cobertura Que llevo media hora ¿Va el bicho este? Tíralo una ultra Ya está Fillao Nos van a comer tío Mira, mira para arriba Que se vean los círculos Sí, sí, sí ¿Me tumo en el suelo? ¿Algo de cebo? ¿Veneral? El lure Mira, mira, mira Se creen que vamos a morir tú No va a haber merienda chicos Bueno chavales Lo mejor del día Tenemos un dratini En el este En el radar Mientras me ha salido De incienso Un estario Y un este O sea tiene que estar aquí adelante Tiene que estar aquí adelante O sea un dratini aquí Es lo más grande Y no fue pasar Es lo más grande O sea lo más grande Es que es eso ¿Te imaginas que es un nido? Me he quedado aquí Hasta mañana Me compré una tienda campaña No me jodas La planta Se ha escapado Aquí está Dratini No le quedará mucho Bueno, no sé Acabamos de llegar a esta zona Sí, lo mismo Yo quería Pero En el agua Va a salir Seguro Que sí, que sí Que no puede estar En las montañas O sea hay que Tú ve andando si quieres Yo termino de pillar este Voy a avanzar Que los estarios Siempre son bienvenidos Para mí Para bufares estarmic Que tengo Pero a ver Come pingas Se ha ido Se me ha escapado Se ha escapado Eh, eh Han salido Dos piggis aquí juntos A ver si los puedo ir pillando Por el camino Mientras Ojito, eh Pueden estar por aquí O sea Dratini Es que no puede estar muy lejos Estamos al lado del agua Sí, sí, sí No, no Y acaba de salir en el radar O sea Tiene que estar Bueno Puede estar un poco lejos Aquí a cinco minutos Y llevamos incienso O sea Debería traerlo Sí, sí, sí O sea que venga Venga Movimiento, eh Otro piggis Para ir calentando Loquete Vamos Venga Caramelos Esto es La alguna que espero ¿Sabes lo que me preocupa? Que estamos un poco retirados ¿De qué? Del área Del agua ¿Sabes lo que te digo? Sí Y a lo mejor Hombre Mientras no desaparezca Ya Pero no sé Me preocupa Pero bueno Sabemos que hay un spot Uh Se me ha bocado a mí esto ¿Se ha ido la con eso o qué? No Pues sí, sí No me jodas Se ha ido, eh Mierda Lo estamos intentando gente De todas las maneras, eh Si nos vamos hacia allá Desaparece Si nos vamos hacia acá Nos quedamos sin conexión Entonces Podría estar allí Enfrente, tú Vamos a ir por aquí Que estamos más alto Tendremos más cobertura Me sale el primero, eh Y un Un Drousy también, eh Ha apopeado el Drousy, eh El Drousy ha apopeado Ha apopeado Y eso Y el otro tiene que estar también por aquí, eh Ya te lo digo yo El Drousy ha apopeado, eh Y no ha sido ni de encienso ni nada Sigue por ahí Que tiene que estar por aquí O sea, tiene que estar por aquí abajo Yo creo Lo que pasa es que ahí Nos quedamos sin conexión Esto ya es lo máximo Que estamos haciendo, loco Con las moscas aquí, macho Vale, ya Coño Vale, pillo No te vayas muy lejos, eh Que se me va a vir la conexión Del wifi, tú Me están comiendo las moscas, chaval Joder con los buitres, ¿no? Hostias Bueno, chavales No hemos podido pillar a la ratina Y lo hemos intentado Ahí están, tío Venga, cógele Ahí están, tronco Pero cuando nos llevamos Hacia la izquierda Desaparecía Y cuando vemos a la derecha Nos quedábamos sin conexión Entonces habría que cruzar por ahí Por el río Pero no podemos Así que Bueno, tenemos aquí Vamos a pillarlo a unas malas Que este Me ha popeado aquí En un momentito 500 y pico Hostias Esto chito Putas moscas, macho Hostias Eso impresiona mucho, eh Hostias, eh Y el vespo me pega con un guantazo Y salta Venga Hostias, eh No sé si lo oís Pero esos son buitres No hay nada Pues cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más, tú Es un canteo, eh Mira Zedus Está haciendo una foto Para las Para las Fangir No sabe nada Bueno, hemos conseguido subir Al final Una vista preciosa Como podéis apreciar Y esto impresiona mucho, eh Impresiona Quizá demasiado Ahí donde lo veis Es el vacío O sea Sí, no, está claro Allá abajo estaba el de la Tini Cualquiera va a poner, eh Estaba en la cueva esa ahí abajo Ojito, eh Que aquí te caes Y aquí sí que no hay No hay hostias Bueno, hostias sí La que te vas a dar Hostias, a mí me da un poco de De vértigo, ¿no? Yo te estoy bien ahí Lo estoy pasando mal, cabrón Hostias, está muy guapo, eh Ojo al eco ¡Ya te ve! Y ahora popea Espérate Que esto está grabando Igual popea ahora, eh La has espantado al poli Igual La has espantado Nos estábamos volviendo ya Que íbamos a cambiar ya de sitio Íbamos a ir al coche Y al final Hemos conseguido A poli guaja Aquí está el pequeño cabroncete No es que sea un Pokémon que diga Eso madre mía, ¿sabes? Pero ya es un poquito Algo personal, ¿no, gente? Vamos a hacernos con este Bastardo Estaba por aquí en el riachuelo Es que le he dicho Estábamos bajando por aquí Nos marcaba ahí arriba Y estaba aquí al final Mira la primera Si era un blando Tininin Buena, chiquitín Bueno, nos encontramos en lo alto Del cerro de Calatañazor Efectivamente Y bueno Mirad lo que tenemos ahí en el mapa Tres Poképaradas Y un gimnasio He de decir que este gimnasio Es mucho más difícil De conseguir Que los que tiene Josito O sea ¿Por qué diréis? Básicamente porque esta es La única zona Donde tenemos internet O sea, hemos intentado Pillar el gimnasio Y no O sea, nadie tiene conexión Nadie El gimnasio es aquella iglesia Que veis allí al fondo Eso es Al estar más baja Allí no hay manera Yo no sé cómo coño Le han pillado estos Que mira que son muy bajos De nivel y eso, ¿sabes? Hay muchos Hay dos tíos Y las Poképaradas Solo hemos podido pillar Una de rebote Pero que Es imposible pillar eso Es imposible Pero bueno Aquí ahora tiraremos Un Ingenset Alguna cosa Y a ver si sale algo Prohibido Prohibido tirar piedras Pero ¿puedo tirar Pokébal o no? Y quitar piedras Dice uno que troll ¿El qué? Atención O sea Rural troll Prohibido tirar piedras Y quitar piedras Y quitarlas No te lleves piedras a tu casa No te las lleves Loquete A ver si llegamos aquí Alguna cosilla Está guapo ¿Podemos entrar dentro? Sí, vamos La vista es la hostia Bueno, cuéntanos un poquito La historia de aquí Bueno, esto es una Una antigua fortaleza medieval Donde tuvo la lugar Donde tuvo lugar La batalla de Calarañazor Donde Almanzor Perdió el tambor Es una leyenda que hay ¿Vale? Y bueno Pues esto Ya os digo Tenemos aquí La torre del homenaje Que es accesible Nos han puesto ahí Una especie de De valla de madera Pero bueno Que ahí dentro Se puede pasar y tal Y lo que veis Son los restos De lo que fue La antigua muralla Y demás Y bueno Este pueblo está en un cerro Y era una posición estratégica Brutal O sea, aquí Si querían venir Tenían que venir Por un único sitio Es chungo, eh No podían sitiarlo Era bestial Y las vistas desde aquí O sea, no la apreciáis Pero hay una garganta Con una altura O sea, que si tienes vértigo Aquí da puto miedo Mira, mira Vamos a hacer una cosa Vamos, loco Vamos a hacer una cosa Nos venimos arriba Nos venimos arriba Vente para acá Cachar un poco Que mito, loco Vente para acá Ojito de aquí, eh Esto impresiona Pero No os hacéis una puta idea Dios Esto, madre mía Hostia Hostia, ojo, eh Yo que tengo vértigo No puedo, tío Dios Es impresionante Mira, enfoca allí abajo Mira, a ver A ver si lo llegan a ver ¿Veis aquella piedra Como una especie De que está escarbado? Pues eso son Tumbas antiguas Que la gente En la edad media Enterraba ahí A los niños En las propias piedras En las propias piedras O sea, brutal Es acojonante Esta vista Vamos a pillar Aquí En lo alto El gozila, loco Ojo, eh Madre mía Madre mía Genial Aquí arriba En lo alto Soy el puto amo Si queréis pipas Mirad Girachones Ya ves Hostia, tú Lo pillamos a la primera ¿No? Sí, sí Ahí estamos Un puto pro Tú no serás Un Un crusader De esos Totalmente Templario siempre Capa Ojito, eh Vamos La torre del homenaje Esto se supone Que antes Tenía tres pisos Se ha quedado En uno y medio Le han hecho Un log Está guapo Está brutal A tirar flecha Mira, mira Mira Vamos a pillar Un pilloto, ¿no? Aquí en lo alto Nos asedian Los Pokémon Mira, hostias Madre mía Queda espectacular Joder, loco De 500, eh Ojo O sea, en rojo, eh Sí, sí Sobrevolando La estepa soriana Joder, loco ¿Lo has visto? Excelente, chaval ¿Pero lo has visto? Eso lleva ahí doble bono Excelente, tú Ojo, a este si no le pillo Mira, mira, mira Es que ha sido brutal, eh Vaya Tirito Pero perfecto, eh Mira, mira Me da por 200 de experiencia, tú Pillo Hostia, mira Te cagas, eh Y cuando acabas el parque Hay como un... Ahí está el parque Pues vamos a... El parque Entonces te metes a la izquierda Por la carretera Sigue Entonces hay un puente Entonces te metes por un callejóncito Antes Vale, vale Entonces bajas por ahí Y ahí está el Pueblo Arapeño Pues vamos a... Vamos a probar suerte Venga Pero ya lo has atrapado O mucho menos No, no, no Pero nos salió uno el otro día En un parque en Madrid Que estábamos... Sí Estábamos capturando Empezamos a correr la gente Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas Aquí estábamos capturando Unos Pokémon ¿Qué va? Grabando Hombre, pero ya habrá que venir de fiesta ¿O qué? Sí, eso ahora cuando terminemos ¿Vamos a tener una foto? Sí Aquí termina nuestra aventura Por el día de hoy La verdad es que bueno Al final se nos fue un poquito la pinza Estuvimos hasta las tantas Y nada, gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Yo me lo he pasado en grande La verdad Y he de decir que el siguiente episodio Va a tardar un poquito más de lo normal Porque como ya sabéis muchos Me voy a Alemania Cuatro días Al tema de la Gamescom A este festival de videojuegos Y no creo que pueda grabar allí nada De todas formas os iré informando Y todo eso por Twitter, gente Nos vemos